Fiscales arremeten contra el presidente Hernández en el segundo día del juicio de Giovanni Fuentes y destacan entre sus testigos a un contador que habría entregado los sobornos de Fuentes al presidente de Honduras. Los fiscales revelan fotografías del presidente con la familia de Fuentes, algunos de sus contactos y un número de teléfono de Hernández, desde el cual solicitó una visa. La Casa Blanca advierte al presidente de Honduras que no puede seguir colaborando con líderes que no luchan contra la corrupción al trascender las acusaciones fiscales en el caso de Giovanni Fuentes en Nueva York. El presidente Hernández dice en inauguración de posta policial que mientras en una oficina de Estados Unidos se ataca la gestión de las fuerzas del orden en contra del crimen, él seguirá poniendo el pecho por las instituciones de seguridad. 44 congresistas de Estados Unidos introducen una nueva iniciativa en la cual piden suspender ayuda a las fuerzas de seguridad de Honduras y congresista Norma Torres arrecia contra Juan Orlando Hernández. En el segundo día del juicio contra el presunto capo hondureño Giovanni Fuentes, los fiscales neoyorquinos fueron tajantes al señalar que Fuentes introdujo cantidades de droga a su país en colaboración con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien le protegió hasta volverse intocable tras mostrar evidencias que complican la situación del mandatario hondureño. El juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez continuó este martes en su segundo día en una corte federal de Nueva York. Durante la jornada salió a colación el nombre del mandatario hondureño cuando la fiscalía estadounidense refirió que un contador presenció reuniones entre el presidente Juan Orlando Hernández y el procesado en las que se planeaba tráfico de cocaína a Estados Unidos. Durante el juicio, el fiscal general adjunto Jacob Goodwilling aseguró que el mandatario Hernández presuntamente dijo meteremos las drogas por las narices de los gringos. Las supuestas reuniones ocurrieron en 2013 y 2014, detalló el fiscal. De su lado, el fiscal Michael Lockhart en su declaración de apertura ante el jurado dijo que Fuentes era una pieza clave del narcoestado hondureño, un poderoso e intocable narcotraficante que ganó millones ayudando al presidente a traficar con cocaína. Su negocio de la cocaína prosperó gracias a su conexión con la policía y los políticos. El acusado lo sobornó a todos, comprados y pagados. Prosiguió enumerando a alcaldes, miembro del Congreso, generales del Ejército y el presidente Juan Orlando Hernández. Cuando el dinero no era suficiente, el acusado arreglaba el problema. Compró a los que pudo y mató a los que no pudo, explicó el fiscal estadounidense. Lockhart continuó alegando que Fuentes Ramírez pagó a Hernández 25 mil dólares y el presidente prometió proporcionar protección policial y militar para el narcolaboratorio y protegerlo de la persecución. El primer testigo del juicio que se presentó este martes en el caso de Fuentes Ramírez fue el agente Brian Fairbanks, de la Administración para el Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés, quien describió cómo tras su detención se encontraron fotos de armas de todo tipo en los móviles de Fuentes y en el iCloud del hijo del acusado. Según informó el periodista de Univision Noticias Jeff Ernest, quien sigue de cerca el caso, encontraron entre los contactos de Fuentes el número de teléfono y el e-mail del presidente hondureño, número que fue corroborado por una aplicación de visa para Estados Unidos de Hernández en 2011. También se encontraron entre los contactos a Ricardo Álvarez y Mel Zelaya. En otro tuit, Ernest informó que entre los contactos de Fuentes también había varios oficiales de policía y militares, incluso René Orlando Ponce Fonseca. También hubo fotos de Jo con los hijos de Fuentes. Una de las fotos de Jo con el hermano de Fuentes dijeron que fue tomada en la fiesta de cumpleaños de Jo en 2017. Este juicio ha generado gran interés internacional por la vinculación directa del mandatario hondureño con Giovanni Fuentes Ramírez y los señalamientos directos hacia el presidente Hernández. Para mañana se tiene programado que la defensa continúe interrogando al agente especial de la DEA, Brian Fairbanks. El impacto mediático de este juicio ha sido tan grande que ha hecho eco en las portadas de destacados medios internacionales importantes como The New York Times y las agencias FIAP, entre otros. La noticia del día fue presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. Ante las aseveraciones de los fiscales de Estados Unidos en el juicio contra el hondureño Giovanni Fuentes en una corte de Nueva York en donde se implica al presidente de Honduras de ser uno de sus socios, Este día el portavoz de la Casa Blanca envió un mensaje lapidario en el cual advierte que Washington no colaborará con el gobernante hondureño por la corrupción, un hecho que para los analistas pone al país y al gobernante en una situación de extremo delicada al afirmar que los tiempos se le están agotando a Hernández. Palabras mayores del portavoz del Departamento de Estado, Nick Price, que el gobierno de los Estados Unidos no puede tener relazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción. Un líder creo que es justo decir que no está preparado para luchar contra la corrupción, no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos, dijo el funcionario estadounidense, al ser consultado por vinculaciones que la Fiscalía de los Estados Unidos hace al presidente Hernández con un supuesto narcotraficante que está siendo juiciado en Nueva York. Ante esta situación, los analistas del país calificaron como grave las vinculaciones al mandatario con secuelas para el país. Con eso, si se llegase a aprobar, no hay duda de que el gobierno de Estados Unidos estaría declarando enemigo formalmente al gobernante hondureño y a su gobierno, porque está involucrando no solamente al gobernante, sino a funcionarios de Honduras, del sistema de justicia, de las fuerzas armadas, de la policía, porque lo que se está planteando es que el gobernante puso a disposición el Estado de Honduras para proteger el trasiego de la droga. Este dirigente obrero considera que el daño es terrible para la imagen de Honduras porque ahuyenta la inversión, pero otorga el beneficio de presunción de inocencia al mandatario para que aclare su situación. Todo eso tiene un impacto negativo en la economía del país y no digamos en la inversión, porque mucha gente no se atreve a venir a invertir en el país, pero hay que respetar el derecho de presunción de inocencia, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos, y el que nada debe, nada teme, si no está vinculado absolutamente a nada, pues que lo demuestre, que tendrá la oportunidad en un momento determinado. Este sociólogo considera que al mandatario se le agotan los tiempos y se reducen los espacios, y aunque no se puede señalar como culpable, el panorama indica que por lo menos hay suficientes indicios para comparecer tarde o temprano ante un tribunal internacional. Todo esto, si uno ve la constelación de casos que apuntan a él, donde hay una combinación de información de la DEA, de opinión de agentes de la DEA, de fiscales y de los mismos narcotraficantes, con hechos concretos que coinciden muchos de ellos, apuntan a que, yo no puedo decir que es culpable, pero sí indicios suficientes para que tenga que comparecer tarde o temprano ante un tribunal, en este caso internacional, en Nueva York, porque aquí no se hace absolutamente nada. Según este parlamentario, no es para celebrar, pero sí es el momento para sacudir el árbol, previo al proceso electoral. Sin duda alguna, todo el pueblo hondureño está expectante de lo que está ocurriendo en este momento en Nueva York. Las pruebas presentadas por el fiscal y los testigos han sido prácticamente lapidarios para Juan Orlando y para las instituciones que lo han acompañado en todo este tiempo, como las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República. Qué bueno que esto ha ocurrido en la antesala de este proceso electoral primario y ojalá que todo lo que está ocurriendo en Nueva York sirva para elevar la conciencia ciudadana y elegir a las mejores personas. Coinciden los entrevistados que nunca antes un mandatario había tenido un último año tan difícil. Asediado por la ilegitimidad, condenado por la población, mencionado en los juicios por narcotráfico en Estados Unidos, además de los casos de corrupción por el manejo de la pandemia en su administración. En la lucha contra la corrupción, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras advirtió que la corrupción es una de las principales causas de la migración irregular. Los Estados Unidos está comprometido en combatir la corrupción para que la gente pueda construir un futuro mejor en el país. En la misma publicación, la Embajada estadounidense destacó una cita del subsecretario del Estado junto a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Pichowski, que señala muchos empresarios, fiscales y activistas desempeñan trabajos de valor para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y acabar con la impunidad. Queremos más socios con quienes podemos colaborar y si alguien quiere ser nuestro socio, debe ser nuestro aliado en esta lucha. Un grupo de cuarenta y cuatro congresistas introdujo una nueva iniciativa de ley cuyos alcances aún no son públicos, pero va orientada a suspender la asistencia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas y sus perpetradores sean llevados ante la justicia. La misma fue remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores y además a la Comisión de Servicios Financieros por un periodo que será determinado posteriormente por el portavoz en cada caso para la consideración de las disposiciones que sean de competencia del comité en cuestión. Se refiere a la publicación de la página del Congreso de Estados Unidos. Esta iniciativa es distinta a la impulsada también en el Senado por otros senadores relacionados con una ley de derechos humanos y anticorrupción Honduras 2021 que buscan sancionar también a la fuerza del orden y al presidente de la República con la suspensión de la visa y congelamiento de sus activos, entre otros. La congresista demócrata estadounidense Norma Torres envió este martes un fuerte mensaje al presidente hondureño a través de sus redes sociales tras los señalamientos directos de los que ha sido objeto el mandatario Hernández en el juicio del supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez que se desarrolla en una corte federal de Nueva York. Torres expresó, mantenga su cocaína y mentiras sobre la lucha contra la corrupción en las que usted entra para alguien tonto como para creerle. Por esta razón he apoyado la iniciativa para recortar la asistencia militar para el estado narcótico hondureño y su jefe de cárteles durante dos años. Este martes el presidente Hernández en su cuenta de Twitter posteó lo siguiente al referirse a este tema en una inauguración de una posta policial en la colonia San Miguel. Es impresionante ver la transformación policial, pero sobre todo sus resultados en la lucha contra la inseguridad. Hoy estamos aquí en la colonia San Miguel entregándoles un moderno edificio donde funcionará la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Hoy se está poniendo en duda el trabajo de la Policía de Honduras contra el crimen organizado y se está haciendo en una oficina de Estados Unidos. Pero reafirmo que son muchos logros obtenidos. Voy a poner el pecho y defender a esta institución, dijo el presidente en alusión al juicio que se realiza en una corte en Nueva York y a declaraciones de distintos funcionarios estadounidenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!